Nosotros somos el equipo GEDAV, somos de Perú y pues estamos aquí en la competencia de software design de Arimán de Cap, soy Victoria, el estudio con Pedro Martíbruno y somos los cuatro integrantes de aquí. Nuestro proyecto se llama Ñaui Harkai o Ñaui Harkai como pudieron pronunciarlo los peruanos de Ñ. Ñaui Harkai, si podías ver ahí, es específicamente como se ve el prototipo del proyecto. Es un proyecto armado para ayudar a las personas con discapacidades, con discapacidades motoras, personas que no pueden usar las computadoras. Nuestro proyecto lo que hace es permitir a estas personas controlar la computadora con el movimiento natural de sus ojos, con el movimiento natural de sus ojos sin daño colateral, solamente sin hacer movimientos exagerados. Además de eso, nuestro proyecto lo que hace es lograr una gran precisión en la pantalla para que el usuario pueda moverse. Entonces, tú puedes darle clic a la hora, que sea, tú puedes darle clic a casi todo en la pantalla, mientras tú estés moviendo el ojo y fijas un punto exacto donde quieras llegar. Otra cosa interesante de ese proyecto, yendo un poco técnicamente, aparte de todo el acceso que le da a todas las personas, un cuarto de millón de personas en el mundo, es que trabajamos con una red neuronal que aprende. Y lo que hace que aprenda es bueno, porque puede aprender para cada tipo de ojo en el mundo. Entonces, es que tú, que yo, que todas las personas somos una mixtura de personas, todos somos diferentes, todos podrían usar este tipo de software, pues es una solución universal para todos. Gracias. Gracias.